Le comentaba de lo que está ocurriendo en una de las partes más emblemáticas de la Ciudad de México y se trata de la Zona Rosa, la cual hasta hace algunos años al parecer ya no ha entrado en los planes de renovación urbana de la autoridad y los empresarios del lugar están haciendo un llamado a que se rescate una zona que es parte de la historia de la capital del país. Empresarios de la Zona Rosa se dijeron abandonados por el gobierno de la Ciudad de México, por la Delegación Cuauhtémoc y por la Secretaría de Turismo Federal para la recuperación urbana de ese barrio. Sin rodeos, el presidente de la Agrupación de Comerciantes de la Zona Rosa, Acosoro, Jorge Pascual, insistió en que en los últimos años las obras de reconstrucción de aceras, de calles, jardineras e iluminación de la zona han corrido a cargo de los propios locatarios y vecinos con recursos obtenidos de los parquímetros. Los tres niveles de gobierno, enfatizó, han dejado sin terminar los proyectos de rescate en al menos cinco ocasiones. Nosotros con todo este afán de seguir peleando y rescatando nuestros espacios, etcétera, etcétera, no hemos dejado en ningún momento de estarle pidiendo y exigiendo a la autoridad que lo haga. Y lo único que hemos tenido son resultados pequeños, aspirinas para la zona. Los empresarios puntualizaron que hace dos años fue presentado un proyecto de rescate de la Zona Rosa por parte de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, que contemplaba invertir 250 millones de pesos para reconstruir la infraestructura urbana de ese barrio. A la fecha, nadie conoce el destino de los recursos. La ACOSORO explicó que los desarrolladores de los edificios que hay sobre el paseo de la reforma han cubierto el pago de impuestos por afectaciones al entorno. Sin embargo, los recursos no han sido invertidos en esa zona, sino en otros puntos de la Ciudad de México. La Zona Rosa, mi punto de vista es que no llegará, nunca ni regresará lo que era antes, por obvias razones. La Zona Rosa es otra, México es otro y el mundo es otro, ¿no? Si lo que esperamos nada más es un orden del lugar, que eso le toca totalmente a la autoridad, ¿no? Nosotros los comerciantes hemos hecho nuestro trabajo. Informó Arturo Páramo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!